Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy traigo un vídeo un tanto diferente. Hace un par de días, Ángel López me dijo, Caramelo, por Twitter, ¿vale? Me menciona y me dice, te tengo una idea para vídeos, no sé si te va a interesar, pero yo la dejo por aquí. ¿Qué tal si reaccionas a los doblajes de español, castellano y latino y das tu opinión? ¿Qué le dije? Digo, hace poco, literalmente ese mismo día o el anterior, estuve viendo los doblajes de Dragon Ball y otras muchas series, muchos animes, muchas cositas en español, latino y en español, castellano. ¿Qué pasó? Madre mía, el chat se puso muy tóxico, que sí, el español es una mierda, que sí, no sé qué, en plan... En este momento, ¿qué pasa? Que ayer, es decir, al día siguiente de que me dijera esto, me dijo, oye Caramelo, soy yo, Ángel, de Twitter, que te comentó la idea. Y me dijo que hiciera esto, pero con los operadores de R6, con los vídeos de los agentes. Y dije, hostigas, ¿qué pasó? Pues ahí dije, hostias, me parece muy buena idea. En este momento creo que es lo que dijo, pero yo no entendí cómo que reaccionara simplemente a animes o películas o cosas así dobladas en otros idiomas, ¿vale? Pero no caí en que nosotros también podemos hacerlo. Así que, ¿qué es lo que creéis que he hecho? Pues sí, he desinstalado Rainbow Six Siege y lo he vuelto a instalar con todos los idiomas disponibles. Y vamos a reaccionar a los doblajes en diferentes idiomas. Vamos a ponerlo tanto en portugués como en japonés, porque no es como se escucha en japonés. ¡Ay, tarizata, arikato! Suena muy guapo, sinceramente, como en latinoamericano, como en otros muchos idiomas. Está bastante guapo, así que ahora sí que sí, ¡vamos a verlo! Pero antes, obviamente, agradecería un buen retito de 5.000 likes si queréis que hagamos esto, pero con cualquier otra cosa, la verdad. Me lo dejáis en los comentarios. Y otra cosita, hace unos días, creo que hace justo dos días, subí el primer capítulo de Bayon 2 Souls, un pedazo de juegazo. Se me hizo ultra corto y os comento un poco de qué va este juego, ¿vale? Somos una muchachota, la cual tiene poderes, pero tiene poderes por un alma gemela que siempre la acompaña. Está muy guapo, ya que puedes, literalmente, hacerte pasar por la gente, porque te puedes meter en el cuerpo de la gente y controlarla. Puedes hacer que, no sé, que se muera, porque la zangula. Puedes hacer que se muevan objetos, hay los poltergeists ahí, todo guapo, pirulo. Y no sé, la historia es bastante buena, bastante profunda. La verdad es que me lo recomendáis vosotros, así que nada, lo tendréis abajo en la descripción para que lo podáis ver. Y os digo, os aseguro que no os arrepentiréis de haber visto esas ideas muy, muy buenas. Y por supuesto, ya sabéis que estamos ahí con el retito de llegar a 100.000 antes del final de año en el canal secundario llamado El Caramelo Oscuro. Y vamos por 51.000 suscriptores, casi nada, amigo. Así que, de hecho, vengan esos likes, esas suscripciones y esos comentarios ahí de apoyo en el canal secundario. Y ahora sí que sí, ¡vamos con el videito! Pues bien, vamos a probar, en este caso, el primero en español, a ver qué tal suenan. Sí que siento que llevo bastante tiempo sin escuchar las voces de estos operadores en español, la verdad. Así que, venga, lo tengo puesto por personajes. Hay unos 11 o así de estos personajes, ¿vale? Vamos a ir a los vídeos de los agentes que más se escuche al personaje hablar, ¿vale? Vamos a ver en este casito. Personalmente, me mola bastante esta voz. Esta voz. Esta voz. Una hoja de 20 centímetros no pierde la conexión. ¡Dios! ¿No os flipa? O sea, ¿no os gusta cómo suena, en este caso, la voz de Thatcher? Vamos a ver qué tal en otros idiomas. Tengo que decir que va a ser totalmente neutral. Si me hace gracia, pues me hace gracia, ¿vale? Es así. Caramelo, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor uno u otro? Tigo, va a ser mejor el que estés acostumbrado a ese. Y punto, ¿vale? Lo hemos puesto en español latinoamericano. Y puedes saber qué tal, la verdad. Pero, cuando muchas veces decís español latino, es un poco inconcurente. ¿Por qué? Porque el latino, ¿vale? Somos todos nosotros, incluidos los españoles, ¿vale? De hecho, los españoles. ¿Por qué? Porque el latino es todo aquel que viene, o que se lengua, viene del latín, ¿vale? O sea, no es porque un mexicano es latino y un español no es latino. No, también es latino, ¿vale? Para que solo lo sepáis, que hay mucha gente que se piensa que, ¿sabes? Que está un poco ahí, bolla un poco la cabeza. Y, en fin. ¡Vamos a ver el vídeo de la gente en español latinoamericano! ...gps, drones remotos, las malditas miras láser. Cuanto más confiemos en la tecnología. Peor estaremos si algo nos falla. Personalmente no me gusta nada. No me gusta nada. Una cuchilla de 20 centímetros no pierde la conexión. Nada, personalmente no me gusta nada. O sea, dejadme en los comentarios cuál preferís. En plan, aunque seáis de Latinoamérica o tal, ¿vale? No sé, pero si me gusta más otro, mejor, ¿vale? En plan, coño, me lo decís. Vamos a poner en este caso en japonés. Que Dios, cómo se escuchan japonés, tú. He escuchado antes una mijilina en plan de... ¡Dios! En este caso no lo he probado de Thatcher, pero vamos a verlo. A ver qué tal. Y aunque no entendamos un mojón de lo que dice... ¡Azulba! ¡Tenemos no aquí! ¡Arigato! Se escucha muy guapo, gente. O sea, no es coño, se escucha muy, muy guapo. No me engañan. Vamos a escuchar ahora, por último, en este caso... ¡Al portuguesiño! ¡Portugues vacileiro! ¡Carallo! Si no dice ni una sola vez carallo en esa oración que vaya a decir Thatcher... Me ha defraudado muchísimo de este personaje, la verdad. Así que vamos a verlo. Vídeo de la gente. ¡Satélites GPS! ¡Drones robotizados! ¡Malditas miras laser! ¡Quién se apoya mucho en muletas! ¡Cuando no tiene las muletas, no sabe lo que hacer! ¡Ole! ¡Tengo una cosa que yo garanto! ¡Una lámina de 15 centímetros nunca pierde la viagem! ¡Carallo! Me ha parecido bastante guay, bastante graciosito. No me engañaron. Vamos a poner en este caso a otro, ya que hemos visto aquí bastantes. Vamos a ir ahora con el de Ash, el de... ¡Mi abuela me decía que no sé qué! ¡Vamos a ver el primero en portugués! Me ha parecido bastante gracioso, en plan... ¡GPS! Vale, este no me parece tan gracioso como... Es que antes lo decía como de forma... Lo decía muy lentamente. ¡Dios! Espérate, las animaciones flipantes, ¿eh? Vale, este me ha parecido bastante normalito. El otro igual me ha parecido más gracioso porque le ha hecho todo como más... GPS, como mucho más lento todo. Vamos a ir ahora a por el... A por el... Mira, vamos a poner primero el español latino. O el español latinoamericano. Claro, estamos acostumbrados a decir español latino, que... Pues normal, la verdad. Vamos a ir con el español latinoamericano. ¡Carallo! Vamos a poner el mismo. A esto por aquí. Lo he dicho. Muchas gracias a Ángel por recomendarme hacer esto. La verdad es que me ha parecido bastante... Bastante curioso, bastante gracioso. Vale, aquí ya se para. Pues personalmente... Un poco un meaje, la verdad. En plan, bueno, pues... Vale, pues sí. O sea, tampoco... No sé, no cambia... No sé, no hay mucho... ¿Sabes? Como que... No sé. Personalmente no me ha gustado nada. Pero no porque sea feo o tal. No, no, no sé. No tenía nada... Como un poco incluso... Coño, el de... Me ha parecido mejor el del brasileiro. El portugués. Cuando era niña, mi abuela me enseñó... Que el silencio era la mejor arma de una mujer. Pero debo admitirlo. Nunca hice mucho caso de sus consejos. Nos parece como más limpia la voz en español, tío. O sea, me parece bastante más limpia. Ahora vamos a ponerlo en japonés. Y vais a flipar con el... Me cago en la madre que me parió. Ojalá aprender japonés, tú. Dios, qué guapo. Y no lo he escuchado, ¿eh? Pero ya sé que va a ser ultra épico. A ver... Carayu. Ojalá saber palabras en japonés para no decir siempre arigato, ¿no? Pero bueno. Pero... Pero... Pues mira, no sé por qué. Me ha parecido más chula la voz en masculino, en este caso, de cualquier otro operador. Vamos a ir a ver ahora el de Thermite. Aunque te digo, tampoco hay demasiados. Vamos a ir a ver el de Thermite. En este caso ya sabéis que he cogido los que más se escuchan por... Coño. Vale. Por ejemplo, Tachanka, ¿sabéis que le han quitado el vídeo de presentación? A ver... Le da mucha presencia, mucha fuerza, ¿verdad? Sankyui, por ahí. Le da mucha fuerza, mucha presencia, gente. O sea, la voz ahí en plan japonés, ¿verdad? No sé. Tiene otro rollo, tío. Tiene otro... Claro, con otro idioma, también te digo, ¿no? Vamos a aprender ahora... Podríamos hacerlo incluso en otros idiomas. En plan... Yo que sé... Francés, etcétera. Pero bueno, no vamos a hacerlo así. Y a ver qué tal. El que me parece más gracioso igual es el portugués. Pero sí... No sé. Me ha parecido gracioso el primer vídeo que hemos visto. Luego ya el siguiente como que me... ¿Sabes? A ver este. Este es español latinoamericano, ¿verdad? Si mezclas óxido metálico con un metal reactivo como aluminio en la proporción adecuada, consigues una reacción de 2000 grados que atraviesa... Ah, qué aburrido lo hace, ¿no? Bueno, ¿no lo hace súper aburrido? Y obtendrás una combinación explosiva. No lo habéis escuchado como muy... Vale, a ver. Añade harina y tomate si sabrás hacer pan. No lo habéis... No sé. Me ha parecido muy así, ¿no? Y a ver, con todo mi respeto hacia los que han doblado todo esto, la verdad. Tal cual. Pero no sé. No sé. Sin ganas, ¿no? La persona. Vamos a ver ahora en español. Que igual en español es exactamente igual, ¿eh? No lo sé. O sea, que te digo. Estos son vídeos que hacen mil años que no veo. Si mezclas óxido metálico con un metal reactivo como aluminio en la proporción adecuada... Consigues una reacción de 2.000 grados que atraviesa cualquier material conocido por el hombre. ¿Y a ver? ¿No lo escucháis aquí como de un poco prepotente? Añade un poco de C4 a la receta. Y la combinación es la hostia. ¿No lo escucháis? ¿No habéis escuchado este doblaje como mucho más directo? El tío como más... Con mucho más cara. Es decir, un sabrotodo. La palabra prepotente no era la palabra sabrotodo. Literalmente, me ha parecido un sabrotodo. En plan, si añadís un no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? En plan, no sé. Vamos a verlo en portugués. ¡Carayo! Si añadimos una cosa con otra, parece un montón de cosas juntas. Ojalá digas eso. Eso es verdad. Me parece bien de locos. Por lo tanto, el tema del portugués lo entiendo bastante bien porque, bueno, España y Portugal están limítrofes, ¿vale? Están pegadas. Y en este caso, Extremadura o Badajoz están a 5 kilómetros uno de otro. O sea, Badajoz está pegada a Portugal, ¿vale? Mi ciudad donde vivo. Están a 5 kilómetros. Y de hecho, pues, donde yo trabajaba antes había mucho público de portugués. Entonces, pues, lo entiendo bastante bien. La mistura correcta de combustible, óxido metálico y metal en pó queima a 2.000 graus Celsius. Temperatura suficiente para eliminar casi cualquier barrera conocida. Se me ha gustado, pero... Adicione C4 a la mistura. Y tendremos una combinación del carajo. ¡De carajo! ¡De carajo! ¡Lo sabía! O sea, sabía que tienen que poner sí o sí eso ahí, que si no, no quedaba bien. Vamos a ver el siguiente, gente, que es en este caso el de Twitch. El de la pichón. ¿Dónde está Twitch? Aquí lo tenemos. Vídeo de la gente. Bueno, metí la nueva. Acá va. Acá va. Funciona, funciona. Pues la verdad es que no me he enterado de vergas, ¿eh? O sea, no sé por qué no me he enterado de vergas. Vamos a poner en este caso el... Ay, perdón. Esto no era, ¿no? Ah, no. Ahí la he liado. Bueno, eso ya lo pondré en otro momento. No, que si no lo me entero. Espérate. No, no, no. No, cancelar. Vale, ahí que si no, claro. Si no, ¿cómo encuentro yo esto si lo pongo en japonés? ¿Sabes? Vamos a ponerlo en español. Y luego en español, latinoamericano. Carayos. Pero todo, ya que estoy viendo que se va a hacer el vídeo bastante largo. Podríamos hacerlo en dos partes si este llega a unos 5.000 likes, ¿vale? Si este vídeo llega a 5.000 likes, luego lo hacemos de forma defensora. Que hay mínimo unos 7, o sea, otros 7 personajes. Así que a ver. Si tienes un rato libre, me gustaría contarte por qué esta maravilla es una obra maestra del diseño. 4 motores independientes para pasar de 0 a 20 en 4 segundos. 10 kilómetros de cableado interno. 1100 componentes de alta tecnología voltados a mano. Un control sin fallos a 300 metros. Pero a mi equipo solo le importa una cosa. Si funciona o no funciona. Y te diré una cosa. Claro que funciona. Vale, a ver. Personalmente me ha gustado. Pero igual por lo... No sé por qué estoy acostumbrado. También te diré una cosa. Las traducciones, como hemos dicho, los doblajes de estos vídeos. La gran mayoría de los personajes en ataque tienen la misma. Al menos en español se me ha hecho ver que algunos de los personajes tienen la misma voz. ¿Vale? De hecho habréis visto que las voces de X personaje que luego han salido en otras cinemáticas no son para nada iguales. ¿Por qué? Porque son doblajes que se hicieron hace mucho tiempo. Vale, voy a poner este. A ver. ¡Oye cómo se hace aquí! A ver... También te digo una cosa. Me hubiera gustado que ciertos personajes hubieran tenido algo de acento, ¿sabes? De donde son. Pero si Twitch es francés, se hubiera tenido... Sí, hablar en español, pero con un poco de acento francés, ¿sabes? Me hubiera molado bastante, pero bueno. Entiendo, ¿eh? Si tienes tiempo libre, me... Costaría contarte por qué este dispositivo es una obra maestra del diseño. Cuatro motores independientes que lo llevan de cero a veinte en cuatro segundos. Diez kilómetros de cableado interno. Mil cien componentes de alta tecnología ensamblados a mano. Control sin fallos a trescientos metros. A ver... ¿Habéis dado cuenta que han cambiado la traducción? El tema de... Todas han sido... Solo me piden que funcione y funciona. Aquí dice no, se hará el trabajo. Aquí le han cambiado la traducción. ¿Habéis visto? Qué fuerte, tío. Se no me ha fijado. Vamos a poner aquí ya... El de Japón es... A ver esa... Dios. Esa magia. De hecho, vamos a ver un poco los diálogos. Parece que igual los diálogos... Le sube la música a todo, ¿eh? Y por eso no quería subírsela antes. Pero bueno, vamos a poner el... Esta. Después de todo, podemos hacerlo incluso en otro idioma, ¿eh? Que está también aprendiendo el ruso. Que eso va a dar gusto escucharlo, también te digo. Así que a ver... Atacantes... Twitch... Vídeo de la gente. Se escucha muy guapo, ¿eh? A mí, personalmente, el japonés es un idioma que me gusta escucharlo. Personalmente, el japonés me mola mucho escucharlo. Igual es un poco, no sé... Bueno, personal, ¿vale? En ese sentido. Pero me gusta bastante. Y por último, gente, en ataque tenemos a Glass. A Glassito. Well is... Perdón, solo tienen los personajes Vanilla, ¿vale? Los básicos. Así que vamos a verlo por aquí. Primero en japonés y luego en los demás. Pero no se ve que tenía una raja en el ojo, ¿eh? Es que vamos a escuchar en... La voz masculinaria. Está bastante guapa. Bueno, no sé, me transmite mucha fuerza la voz en japonés. No sé a vosotros cuál les estará me gustando más. También, te lo digo, también depende de, en ese caso, el... Mira, tenemos por aquí el portugués. Venga, portugués. Venga, portugués. Venga, portugués, latinoamericano y español, castellano, etc. También depende del personaje. Porque hay algún que otro doblaje que está mucho mejor que otro, la verdad. Vamos a poner aquí el vídeo de la gente. Carajo. ¿Sabe lo que un artista y un sniper tienen en común? El detalle. El detalle. Pues, personalmente, me ha gustado bastante, ¿eh? No joke. Me ha gustado bastante. No sé, me ha gustado mucho, ¿eh? Esa traducción así. Vámonos, vámonos. O sea, ese doblaje, perdón. Siempre digo traducción. No traducción, cojones. Ese doblaje. Ese doblaje. No sé, personalmente, el portugués me parece un idioma bastante... No sé, bastante... Es que no voy a decir gracioso porque, coño, una persona hablando portugués no es graciosa. Pero sí que es cierto que tiene ciertas palabras que me pueden asemejar, coño, a dar risa en el sentido, ¿sabes? ¿Sabes lo que tienen en común un artista y un francotirador? Los detalles. Como una pincelada de color fuera de sitio. Como una sombra que no encaja en su entorno. O como una silueta que está donde no debería estar. Me gusta la voz, ¿eh? La diferencia está en lo que se juega. Y yo me juego mucho. Ese final... Y yo me juego mucho. No sé, me ha parecido un poco pochillo, ¿eh? Pero os digo, la voz me ha gustado así a nivel general. He hecho que he hecho que he. Más me iría rara por último, creo que el español. Creo que queda en este caso, creo. Bueno, queda también en japonés. No, en japonés ya lo hemos dicho, ¿verdad? Sí. Vale, a ver qué tal, gente. Aquí ya concluiríamos. La verdad es que me está gustando bastante. No recordaba... Bueno, no. Hacía muchísimo tiempo que no veía los vídeos de los agentes. Los tres de los agentes. Y pues eso. Bueno, sí. Un recuerdo. ¿Sabes en qué se parecen un artista y un francotirador? Me parece muy chula la voz, tío. En los detalles. En los detalles. Como cuando hay una pincelada fuera de lugar. Como una sombra que no encaja en su entorno. O una silueta que está donde no debería estar. La diferencia está en lo que se juegan. Y yo me juego mucho. Pues me ha gustado mucho, sinceramente. Igual es porque ya se acostumbran a escucharlo así de normal, sinceramente. Pero bueno, gente. Dejadme en los comentarios cuál para vosotros ha sido el mejor doblaje en distintos idiomas. No hace falta que sea... Coño, si eres español no tienes por qué gustarte el español. De hecho, en más de una ocasión hemos visto aquí un vídeo de la gente que me ha gustado más. Por ejemplo, el japonés, ¿sabes? O el portugués. En cierto sentido. Así nada. Lo dicho. Caramelo, ¿cuál es mejor? Literalmente ninguno es mejor que otros. ¿Vale? Simplemente hay diferencias con respecto a qué te has acostumbrado tú. ¿Por qué, por ejemplo, le dije a este muchacho, Ángel, que no iba a hacer esto por el tema de que hay mucho... Hay mucha toxicidad en ese sentido. Porque si tú te has creado toda tu vida escuchando Dragon Ball en español latino o español latinoamericano, vamos a decirlo así mejor, ¿vale? Obviamente, cuando escuches otra cosa te va a parecer una mierda, ¿vale? Pero al igual que me pasa a mí cuando escucho que a Homer de los Simpsons lo llamáis Homero. En plan, ¿cómo que Homero? O escucho hablarlos en español latinoamericano. En plan, los escucho raros. ¿Son peores? No, simplemente son diferentes, ¿vale? Así que con ese último mensaje que quiero dar, en este caso, cada uno le va a gustar, pues obviamente, al que se haya acostumbrado. Pero bueno, mi gente, sin más, déjame vuestras opiniones en los comentarios. Y ojo, una cosa que os digo, el tema del doblaje en las películas y en las series es normal. Yo he visto películas que son francesas, dobladas en inglés y he dicho, tío, es que se nota mucho que están dobladas. Se nota mucho el doblaje, me parece malo el doblaje, pero es que es normal, ¿sabéis? En otras muchas, obviamente, no se nota tantísima la diferencia, pero bueno, depende mucho de los gustos. En este caso, ¿a qué te hayas acostumbrado de todas esas vainas? Pero bueno, un placer, un buen like, ya sabéis, con un reto de 5.000 likes, iremos a por el bando defensor de aquí a, bueno, a lo que lleguemos, ¿vale? Si llegamos de aquí a mañana, pues mañana no lo tendremos porque me parecía demasiado pronto, pero no sé, depende de vosotros. Si de aquí a mañana, en menos de 24 horas, llegamos a 5.000 likes, os traigo la segunda parte de traducciones, o mejor dicho, doblajes de Rainbow Six Siege. Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!